La llena de los ojos, un rey de los queridos, el pecado del mundo. La llena de los ojos, un rey de los queridos, el pecado del mundo. La llena de los ojos, un rey de los queridos, el pecado del mundo. La llena de los ojos, un rey de los queridos, el pecado del mundo.